Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto Petición popular por mayoría absoluta en la votación que hice el otro día Hoy os traigo Libros que no tocaría ni con un palo, segunda parte Este es uno de los vídeos más vistos del canal, la primera parte me refiero Y bueno, sugerí una segunda parte porque pensé que os podía hacer gracia Pero sinceramente no me esperaba el éxito y que ganase con tanta diferencia El resto de propuestas de vídeos que os hice El caso es que os voy a hablar de 5 libros que no tocaría ni con un palo por diversas razones Quiero decir, no todos son libros que no tocaría ni con un palo porque me parecen basura en estado puro Sino, bueno, hay otras razones que poco a poco os voy a ir explicando En primer lugar, uno de miedo, que yo creo que es algo como bastante predecible en mi caso Que yo pongo un libro de miedo porque realmente yo no leo terror Alguna cosa de Stephen King alguna vez cuela pero que no da miedo Y de ahí no salgo, o sea, es que realmente yo, mi imaginación va como más allá Y es que yo lo paso fatal Y para qué sufrir habiendo tantos libros para leer, para qué sufrir gratuitamente Y en este caso he puesto en concreto cujo de Stephen King concretamente O cuyo, no sé cómo se dice Bueno, el caso yo es que ese libro no lo leería ni loca A mí los perros, no todos los perros, pero muchos perros me dan miedo Los perros así que son un poco grandes o con cara de malos me dan cosilla Luego me familiarizo y se me pasa Pero en un principio los perros así un poco grandes e intimidantes me dan bastante miedo El caso en esta portada sale un perro, o sea, un perro no Salen los dientes de un perro como babeando Rollo perro, asesino, psicópata Y creo que el libro va en torno a eso Consecuentemente, vamos, ni loca, ni loca, ni con un palo Ni bajo ninguna circunstancia tocaría yo este libro El segundo libro que he puesto es uno que yo creo que es que No es muy justo por mi parte que yo este libro lo ponga como un libro que no tocaría ni con un palo Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? El libro se titula, vamos por pasos El libro se titula Buenas Intenciones Y es de Ana Casanovas Vale, y ahora tiene una faja Y en la faja pone La nueva Jane Austen Vale, y no contentos con poner la nueva Jane Austen Pone que ese libro es un homenaje a persuasión Entonces, vamos a ver Yo creo que los editores de los libros O la gente que, no sé, el que hace las bandas de los libros Que debe ser Primo de Satán Porque lo de las bandas de los libros, ya para empezar, para mí es algo Súper inservible y en muchas ocasiones intoxicante En cuanto a los libros Yo sí creo que este caso es como flagrante Es como, pero ¿a ti cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe comparar a nadie con Jane Austen? Es que me parece surrealista Que tengan los santos narices Por no decir un disparate De comparar a una escritora Por buena que sea Que yo no digo que esta Ana Casanovas no sea buena Ni que el libro no sea bueno Que libreme Dios Yo no lo he leído Pero de verdad ¿Pero tú cómo vas a comparar a nadie con Jane Austen? Cuando se muera esta Ana Casanovas Y haya vendido 300 millones de libros Y hayan pasado 150 años Pues igual puedes decir algo similar Pero con la... Vamos, vamos Me parece una esfachatez directamente Es como si alguien se pone a escribir teatro Y dicen El nuevo Shakespeare o algo así ¿Pero qué dices? Estás loco ¿Qué clase de comparación es esa? ¿Quién que sepa quién es Jane Austen Que haya leído algo suyo Se va a colar Con semejante publicidad? No sé quién puede colar con semejante publicidad A mí desde luego Me produce rechazo Y por eso lo incluyo en la categoría de libros Que no tocaría ni con un palo Porque es que de verdad ¿A quién? O sea, es que no lo entiendo Después, en tercer lugar He puesto un libro Que en realidad es una trilogía Que es de Anne Rice Y a mí me da mucha pena decir Que hay un libro O algún libro de Anne Rice Que no tocaría ni con un palo Pero esta trilogía Es la trilogía de La Bella Durmiente Y es una trilogía Basada en el sadomasoquismo Bueno, esto es lo que A mí me han contado Es un retelling De La Bella Durmiente En formato de tres libros En el que Anne Rice Se dedica a Pues a que La Bella Durmiente Le peguen por todas las esquinas Básicamente Entonces, bueno No sé Me produce rechazo En todas sus formas Es que me lo imagino Como una especie de refrito De 50 sombras de Grey Pero con el personaje De La Bella Durmiente Y es que me da No sé Se me ponen los pelos de punta No sé Hay cosas en esta vida Que Hombre, sagrada No es que La Bella Durmiente Sea sagrada Pero hay ciertos recuerdos De tu infancia No sé Es como asociar a los pitufos Con la pornografía O algo así Es que son cosas Que a mí no me caben en la cabeza Son cosas de tu infancia Que parece que las mancillan De alguna manera No sé Que igual es que soy un poco mojicata Y luego te lees el libro Y es cañón Y cañí Y mola todo Pero vamos En mis manos No va a caer Son tres libros Que yo no voy a tocar Ni con un palo Pese a que sean de Anne Rice Y La Fe Que yo normalmente Le tengo a esta autora Después El siguiente libro De la lista Es Un libro Que Se incluye en esta lista Bueno No No es que sea Un libro Que yo tuviera en mente Para leer En ningún momento De mi vida Porque lo intenté Celulises de James Joyce Yo intenté leer ese libro Ilusa de mí Pues yo que sé Con 20 años Con 24 años Por ahí Y bueno Flipé pepenillos O sea Yo empecé a leer aquello Y dije ¿Los puntos? ¿Qué dice? O sea Yo no entendía nada O sea Es que es un libro En el que En cuanto empiezas a profundizar Es ¿Qué? ¿Qué está? No te enteras O sea Es un libro De verdad Yo Entiendo la novedad Y muchas cosas Que dicen de este libro Pero No entiendo muy bien A quién pretendía Llegar con el libro O sea Realmente James Joyce Escribe este libro Con la idea De que alguien lo leyera Hombre Que lo ha leído Muchísima gente Que yo no estoy diciendo Lo que no es Pero no creo que esa Fuera su intención Quiero decir Le hizo como una especie De experimento literario Que luego triunfó Precisamente Por ser un experimento literario Pero es un libro Que Que es muy complicado Pero muy muy complicado A unos niveles De esfuerzo Que yo no sé A quién le compensa O le merece la pena A mí me gustan Los libros Que suponen un reto Pero una cosa Es que un libro Te supongo un reto Incluso de comprensión Y otro Un galimatías absoluto Con el que no va Bueno Yo personalmente Creo que no voy a ser Capaz de disfrutar No sé Igual Si consigo leerlo Y acabarlo Al terminar Digo Ole Lo he conseguido Y ahí encuentro El disfrute Pero no sé Me parece mucho sacrificio Para la cantidad de libros Como digo siempre Que hay en el mundo Y que yo no he leído todavía Y esto se acentúa Quiero decir Que no voy a tocar El Ulises de James Joyce Ni con un palo A que hace poco Me he leído un relato De James Joyce Que pensé que sí Que me iba a gustar Que es un relato Con sentido De una historia De una fiesta De una gente Y demás Y me ha parecido Tan malo O sea No malo rematado Pero me ha parecido Tan hueco Que digo yo Pero yo por qué No voy a dedicar Tiempo de lectura A este señor Que ya no me gusta Cuando escribe poco Como para cuando escribe Mucho yo encima En plan enredo O sea No sé El Ulises de James Joyce Es uno de esos libros Que yo no voy a tocar Ni con un palo Creo que ha quedado Descartado de mi vida Completamente Y en último lugar He puesto uno Que es que El otro día Estaba enredando En internet Y es que encontré La portada Leí el título Y luego leí la sinopsis Y o sea Me dio un ataque de risa Y dije yo Pero esto ¿Qué coño es? Esto como existe Pues existe Porque lógicamente Hay quien lo lee Y a mí me parece muy bien Ya sabéis que yo estoy en contra De quemar los libros Y ese tipo de cosas Pero este es un libro Que yo no tocaría Ni con un palo El título es Capullo engreído La portada es esta Y la sinopsis dice Romántica erótica De acción Con un chico malo De la mafia rusa O sea Vamos a ver Señores de la sinopsis Bueno claro Yo que sé Igual hay Quien quiere esta concreción En una sinopsis Y quien quiere Escuchar esto Antes de comprar un libro Yo entiendo Que la erótica Venda Y me parece Perfecto Y yo he leído Libros de erótica Quiero decir No es una cuestión De Ay Dios mío Sale un tío Medio en pelotas En la portada No No van por ahí Los tiros Es más La 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 simpleza De todo Que sí Bueno Que vas a leerlo Sin Sin Muchas expectativas Pero Joder macho No sé Es que es como Parece una caricatura En vez de un libro Parece que se están cachondeando Venga vamos a cachondearnos De la literatura erótica Pum Hago esta portada Le pongo este título Y esta sinopsis Es que me parece exactamente Eso Un libro Hecho para 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 reírse de él Y desde luego Un libro que yo no voy a tocar Ni con un palo Porque Vamos Me produce rechazo Y más allá que el rechazo Todo lo que Lo que representa Sinceramente Tengo que ser sincero Y lo digo tal cual Es un libro que yo No tocaría ni con un palo Y nada Estos son mis 5 libros Que no tocaría ni con un palo Me gustarán saber los vuestros Que me los digáis en los comentarios Y Y que veáis este vídeo mucho Y que os guste Y que lo disfrutéis tanto Como el anterior Y nada más Adiós